¡Aplausos! Somos todos en el Twitter con el hashtag AST Responde. ¿Se suma esta conversación? ¿Está listo o todavía no? Está listo, ahí lo vemos. El Capitán Pablo Ardiles, vocero del OS7. ¿Cómo está, Capitán? Gracias por estar con nosotros. ¿Está pegado el Capitán? ¿O no? ¿Sí? Está pegado. Ya. Vamos a volver con él dentro de los próximos minutos. Jairo, ¿por qué tú te ríes de mí? No, no me río de ti. Lo que pasa es que... ¿De la espontaneidad? No, no. Lo que pasa es que justo estaba hablando con Fernando y yo le estaba comentando que yo también tengo un amigo. Le estaba preguntando si podía ser posible. Que un amigo fue a una fiesta, lo pasó bien y todo. Al otro día llegó, le llevó la escoba en la casa. ¿Qué son estas fotos? Le decía la señora. Y él le decía que no se acordaba de nada, que la burundanga, que no... Entonces le decía que si podía ser posible esa situación. Y él me decía que sí, que podía ser posible. Le estaba comentando eso. Gracias, Jairo. Y el amigo se llama Jairo Valdés, ¿no? No. Max Collao. Max Collao se llama. Y Matías Pera también. Fernando. Ya, pongámonos en serio. Cuando hablamos de burundanga, o es... ¿Cómo es? Siempre se me olvida. Escopolamina. ¿Está bien? Escopolamina. Escopolamina. Está bien, perfecto. Ya. ¿Qué efecto produce? ¿Efectivamente es la euforia o es esta cosa como más de sumisión, de tranquilidad, de andar así como medio aletargado? Mira, la escopolamina es una droga que se clasifica como alcaloide, ¿ya? Técnicamente hablando. Ya, y eso en español, ¿qué significa? Lo que produce es, en primer lugar, tú vas a percibir sequedad bucal, inhibe la secreción de las glándulas en general. Entonces, la persona percibe que la piel está seca, ya no tiene casi lágrimas en los ojos, por lo tanto le empiezan a molestar. Dilata mucho las pupilas, ¿ya? Lo que técnicamente se llama midriasis. Entonces, como se hidratan tanto las pupilas, entra mucha luz y la persona ve todo borroso, ¿ya? La piel seca, la boca seca, y eso también llama la atención a la persona porque le da mucha sed. Inhibe las ganas de ir al baño a hacer pipí y a orinar, ¿verdad? Y a nivel del sistema nervioso, actúa, ¿verdad? Primero, disminuye todas las actividades a nivel del sistema nervioso. Por lo tanto, las personas entran en un estado hasta de inconsciencia o de semi-inconsciencia, pero primero pasan por una etapa en que empiezan a perder la memoria a corto plazo, ¿ya? Se les olvida dónde están, qué día es, con quién están, incluso se les puede olvidar cómo se llaman, ¿qué estoy haciendo aquí? La memoria a corto plazo se olvida. Cuando las personas recuperan, ya se recuperan de todo este proceso, por lo tanto, también la memoria cuesta que la recuperen, por lo tanto, no se acuerdan mucho de la situación que vivieron. Y por otro lado, también puede producir efectos cardiovasculares, entonces las personas pueden sentir arritmias, es decir, que el corazón empieza a latir... Mucho más rápido. Claro, de forma irregular, taquicardias, ahí el corazón se acelera, ¿verdad? ...sienten el corazón latir mucho más acelerado. Y cuando las dosis son muy altas, la persona ya puede caer en un estado de coma, en un estado de sopor, incluso esto podría llevar a la muerte si es que es mezclado con otras drogas o con el alcohol, pero en dosis muy, muy altas. Ya. Importante, cualquier droga de este tipo, cualquier droga de sumisión, ya, como deprimen el sistema nervioso central, combinadas con alcohol, son altamente peligrosas, porque el alcohol también es un depresor del sistema nervioso central. Si bien en un primer momento el alcohol nos euforiza, nos pone más contentos, socializamos más, al interactuar químicamente con estas drogas lo van a deprimir mucho más y eso es mucho más riesgoso para el sujeto. Gracias, gracias, Fernando. Ahora sí está el capitán Pablo Ardiles del OS7 de Carabinero. Hola, capitán. Ahora sí, parece que sí. Ahora sí, ya, qué bueno. Gracias por estar con nosotros, porque este tema es tan importante. Gracias a usted por invitarme. No, la gente de verdad que tiene muchas interrogantes con respecto a esto. Desde el lado y desde el punto de vista investigativo, ustedes, ¿cómo se puede hacer una denuncia? Porque finalmente nos decían que después de 12 horas esta droga pasa por el cuerpo y no hay antecedente. Ustedes han detectado organizaciones criminales que trabajan con este tipo de estupefacientes o casi cuando es infragante y nomás se puede pillar, detectar y tomar detenida a la persona que está cometiendo este ilícito. Bueno, la verdad es que se genera un efecto, sí, la verdad es que se genera un efecto principalmente en que las personas que se afectan por este delito, como comúnmente está relacionado a fiestas u otro, no generan las denuncias, uno, por vergüenza, dos, porque efectivamente no se acordaban de los hechos que le estaban sucediendo. No obstante a ello, para nosotros es fundamental generar una denuncia. No hay que olvidar que nosotros como carayos de Chile, y en particular como nosotros, como el Departamento Antidrogas OS7, la Unión Especializada de Carayos de Chile en Materias de Droga, tiene un fono que es gratuito y anónimo, que es el Fono 135, donde pueden generar denuncias que nos permiten a nosotros desarrollar investigaciones en conjunto con el Ministerio Público para poder verificar o transparentar o ver si existe en alguna organización u otro. Pues bien, aunque no hemos tenido casos en particular de organizaciones que se dediquen exclusivamente a la comisión de este tipo de delito, importante señalar que no hemos percatado en el último tiempo, como lo decía el especialista, de una gran cantidad de drogas que son, o afectan al sistema nervioso central, y principalmente hoy en día están utilizando las benzodiazepinas en altas concentraciones. Esto permite generar todos los efectos que había estado hablando usted, que son básicamente la sumisión, las famosas drogas de sumisión. Pues bien, para nosotros es fundamental, y lo que conversamos o están hablando usted, es importantísimo la prevención. Cuando voy a una fiesta, los jóvenes principalmente, en barros boheños, cuando voy a una fiesta, el cuidado de cuando van al baño, dónde dejo mi bebida, no perderla de vista, porque finalmente son estas las instancias las cuales algunas personas aprovechan la situación para incorporar en los líquidos que estamos consumiendo, algunas de estas sustancias que comúnmente son bastante inoloras e incoloras, por lo tanto, para una persona que lo desconoce, no va a ser muy fácil identificar si mi líquido tiene algún otro tipo de droga. Sí, perdón, pero ustedes, a ver, carabineros, el que está en la calle, el que anda patrullando, si llaman por teléfono, por ejemplo, en el testimonio que nos contaba Germán con su señora que se tiró arriba de un auto y ella no se acuerda, y la última imagen que tienen es arriba de un rayo patrulla. ¿Ustedes están preparados para identificar, esta persona puede estar ebria o esta persona puede estar drogada, por ejemplo, y de ser así llevarla a un centro asistencial y empezar a hacer el proceso investigativo, o eso ya arranca de las facultades que ustedes tienen para hacer y llevar a cabo los procedimientos? Nosotros, como carabineros de Chile, lo primero que vamos a desarrollar es prestarle atención a la víctima para poder identificar qué es lo que está ocurriendo, por qué están estas condiciones. No olvidemos también que estos efectos similares al consumo de gran cantidad de bebidas alcohólicas pueden pasar con otro tipo de drogas. De hecho, está conocida, por ejemplo, la borrachera barbitúrica, que es producto de ingesta de sustancias que no necesariamente es el alcohol. Por lo tanto, el funcionario va a tener que, en primera instancia, ver qué es lo que está ocurriendo, prestarle ayuda, llevarlo a un centro asistencial y de esa manera poder determinar si en su sangre hay alcohol o alguna otra sustancia que se desconozca. Fernando, ¿la burundanga o la escopolamina se produce? ¿Hay un procedimiento químico? ¿Cómo funciona? ¿O la compran? ¿Se podría traer desde otros países? ¿Cómo funciona ese proceso? Ambas cosas. Mira, la escopolamina nosotros la podemos encontrar en forma natural en algunas plantas que hay incluso acá en nuestro país. No vamos a dar la receta para que no se malutilice. Pero hay varias plantas acá en nuestro país que contienen escopolamina y otros derivados, primos hermanos, digamos. Entonces, muchas veces toman esas plantas, las recolectan, ¿verdad? Hacen infusiones, tecitos, con las hojas, con la flor, y la beben. Eso generalmente lo utilizan como droga recreacional algunos jóvenes, ¿ya? Y algunos no tan jóvenes. En general, cuando se utiliza como droga de sumisión, recurren a estas, las capsulitas que mostrábamos al principio del programa, en que ya viene sintetizada. Esto puede venir del extranjero, o a veces fabrican acá, como dicen en jerga, ¿verdad? Las cocinan acá en Chile, ¿ya? Y eso queda en forma de un polvo, lo purifican de manera que quede como un polvo blanco, que no tenga sabor ni olor. Y eso es lo que utilizan. La duda está en si es que se están utilizando burundanga o escopolamina solita, o como decía el capitán, se están mezclando con otras drogas. Como por ejemplo las benzodiazepinas, que son fármacos que se indican a pacientes como ansiolíticos, como inductores del sueño, hipnóticos, ¿verdad? Y que se venden en las farmacias, pero en este caso se mal utilizan. Y hay otras drogas que no sabemos qué es lo que podrían estar utilizando, porque lamentablemente no todas las personas denuncian, ¿ya? Y ahí hay un factor muy importante, Ángeles, que creo yo que es relevante señalarlo a la comunidad para educar. Cuando nos vemos enfrentados a este tipo de situaciones, es muy importante, una vez que recuperemos el conocimiento o si alguien nos puede trasladar, llevar a la persona afectada a un servicio de urgencia, entendiendo que ahora por el COVID es complejo. Claro, es más que más restringido, sí. Para que ahí un médico, un equipo de salud pueda reconocer síntomas y signos, y en forma temprana puedan tomar exámenes de sangre y orina, ya para pesquisarla. Estas drogas, no todas duran 12 horas, como comentaron antes. Algunas pueden durar más, otras menos. Y por eso es tan importante ir a hacerse el examen. Fernando y Capitán Ardiles, llegaron, no preguntas, pero sí comentarios de algunos de nuestros televidentes, queremos revisarlas y compartirlas con ustedes. Dice así el primero. Feni Vale dice, a mí me pasó algo similar. Igual se agradecen estas notas para que la gente pueda prevenir, ya que son mucho más frecuentes de lo que se imaginan. Efectivamente, teniente, hay una cifra negra, porque la gente no se atreve, le da vergüenza, o por distintas razones, ¿no? Porque de repente a lo mejor uno no se da ni siquiera cuenta que se drogó, sino que dice, pucha, se me pasó la mano con el copete nomás, ¿o no? Efectivamente, que es lo que estábamos conversando anteriormente, para nosotros es fundamental la denuncia, porque claro, el contexto en el que se genera la comisión de estos delitos, en ocasiones a las víctimas, bueno, como lo dice Estudángeles, entran en una duda, habré vivido mucho en la noche anterior, me habrán incorporado algo, comúnmente son grupos de área bastante jóvenes, porque se ven mucho en barros bohemios, principalmente es utilizado para generar estafas o robo de alguna especie, por lo tanto, es primordial. Y pareciera de ser algo básico, pero para nosotros la prevención es más importante. Si yo voy a una fiesta, y quiero insistir, voy a una fiesta, me sirven una bebida alcohólica o una persona, me pasa un vaso, a lo menos ver qué le están incorporando, tenerlo constantemente, porque, insisto, hay una serie de videos por redes sociales, en donde se evidencia de que las personas pierden el control del vaso un segundo, un par de minutos, bueno, le incorporan la sustancia, y posteriormente, evidentemente, se le va a afectar en su sistema nervioso central. Por lo tanto, la prevención es lo más importante, con esto, evidentemente, y todas las otras drogas. Y, capitán, ¿se han tomado, tenía personas por esta situación, han decomisado, por ejemplo, este tipo de estupefacientes, o pasa muy inadvertido? Lo que comúnmente nosotros tenemos es el desvío de los fármacos, del vío de las drogas legales, por así decirlo, al comercio ilegal. Nosotros, en los allanamientos, los procedimientos que materializamos, comúnmente encontramos en los inmuebles, no solamente las drogas de mayor consumo, como en la pasta base, marihuana y cloridad de cocaína. En el último tiempo, hemos visto un incremento de incautaciones de diferentes fármacos que se venden con recetas médicas retenidas, pero que son desviados del comercio informal. De hecho, como para que lo comentemos acá, en el último tiempo, producto del tema del coronavirus, hemos visto que muchas personas compran recetas falsas por internet y se hacen pasar de que, bueno, ¿sabes qué? Mi abuelito o un adulto mayor que no puede salir de la casa por el tema del coronavirus, van a la farmacia y adquieren estas sustancias ilegales. Es decir, nos hemos encontrado con una serie de procedimientos, que no es que es una organización o una persona que se llega exclusivamente a la comisión de estos delitos, sino que en nuestros allanamientos, en nuestros procedimientos, hemos encontrado cantidad de fármacos que se incautan en los diferentes inmuebles. ¡Qué rabia! Porque más el problema que a uno le hacen para comprar medicamentos y siempre pueden pasar colados otras personas. Natalia Bucó está con nosotros. ¿Tienes preguntas, Natalia? Sí, quería hacer una pregunta. Porque como, ya, imaginémonos, uno sale a tomar o sale y ahí tienes tu vasito y lo cuidas igual, no te das cuenta y te echaron la burundanga o cualquier otra droga. Esa es mi pregunta para aquí, mi compañero, que nos ayude. ¿Cómo a lo mejor uno, algún síntoma que uno puede decir al otro día, por ejemplo, esto es droga y esto no es caña? O sea, ¿qué síntoma? La diferencia. Claro, ¿cómo uno puede decir, chuta, aquí hay algo raro y tengo que ir a hacer un examen de orina o de sangre para ver qué es lo que me pasó? ¿En qué uno debería prestar atención? Ya, con peros y manzanas, Fernando. Le tiraron la bala, pero así con todo. Muy bien. Mira, en primer lugar, en general, la resaca o la caña por el alcohol, en general, no a todas las personas les pasa, pero en general deja mucho olor de cabeza después, ¿verdad? Las personas también amanecen, algunos con dolor de estómago, produce mucha acidez, ¿ya? Y la boca seca. En el caso de estas drogas, la acidez no es tan relevante. Sí podríamos amanecer con dolor de cabeza, pero lo más relevante es que la persona al otro día, cuando despierte, le va a costar acordarse. Le va a costar acordarse dónde estuvo, con quién estuvo, qué hizo. Eso es importante. Porque como son drogas que afectan a nivel del sistema nervioso y se llaman de sumisión, ese es el objetivo, que la persona no se acuerde para poder robar o incluso algo sumamente grave, poder violar, te fijas, o cometer algún otro delito. Esa es una pista. En el momento en que estamos en la discoteca, ¿verdad? Hay que evitar dejar los vasos encima, siempre andar con eso. Y otra cosa, tampoco aceptar ningún alimento de algún desconocido, ni una galleta, ni un dulce, ni un chocolate, porque no sabemos, también le podrían incorporar cosas, ¿verdad? Y a veces te regalan desconocidos en los bares, en las discotecas, alimentos. Otro síntoma, estas drogas, por ejemplo, en el caso de la burundanga, comentábamos que dilata mucho las pupilas, la persona entra tanta luz que no ve, ve todo borroso, ¿ya? Eso es algo que podría alertar en el mismo momento en que está en la discoteca, ¿ya? La piel seca, esos son pistas que podríamos dar. Oye, yo puedo ser súper exagerada, pero a mí me pasó una vez, no me pasó nada, porque mi papá si está viendo me va a empezar a llamar y todo. Lo que pasa es que ahora que dice Fernando, uno como que empieza a relacionar. Una vez me subí a un taxi, era un tramo más o menos largo, y el señor era súper amable, súper, súper amable, y me regaló un dulce. Y yo, no, gracias, y me insistió y me lo comí, po. Y después, como que me asusté y empecé a mandar mensajes a mi amiga, así como yo, que era donde iba, me acabo de comer un dulce y voy en tal, tal, y empecé a dar como todas las indicaciones por si me pasaba, no me pasó nada. Pero a lo que voy es que uno debiese estar tan alerta de esas cosas, y que son detalles chiquititos, y por último ir avisando también, ¿o no? ¿O yo estoy siendo demasiado exagerada, capitán? Mire, para complementar, Ángeles, y la pregunta que hacía Natalia, desde el aspecto policial, otra cosa que no solamente es los efectos físicos. O sea, si yo me levanto al otro día de la fiesta, reviso mi cuenta corriente, y veo que me faltan 300 pesos, veo que me faltan especies personales, ¿estoy o despierto en un lugar que no es conocido para mí? Recuerdo que haber estado con otras personas. El conserje me dice, ¿sabe qué? Ayer llegó a su departamento con tres personas que nunca había visto. Todos estos indicios, evidentemente, y asociados a los malestares físicos, también son alertas de que algo puede haber ocurrido, porque pierdo, en el fondo, mi normal comportamiento frente a la presencia de estas drogas que son utilizadas, insisto, comúnmente para estafas o robos. Y sí, nosotros los chilenos, incluso algo tan básico, tú lo decías recién ángeles con tu historia, estamos en una reunión con desconocidos, y cualquiera dice, ¿sabes qué? Tengo un dolor de cabeza. ¿Alguien tiene algo para el dolor de cabeza? Sí, todo un... Sí, clásico. Una pastilla, un remedio, lo ingerimos, nos preguntamos qué, sin saber realmente qué es lo que estamos incorporando. No olvidemos que en este contexto del fenómeno de las drogas, todas las personas tienen reacciones diferentes por el contexto social, por el contexto físico, por la historia o por lo que estoy pasando en algún momento determinado. Por lo tanto, no todos vamos a reaccionar de la misma forma frente a determinadas dosis de droga, de alcohol u otros. Claro. Muy bien. Llegó otro comentario. A ver, dice así. Viendo su programa, también me sucedió lo mismo. Mira, a mí y unas amigas en un restaurante en La Estarria, puse la queja en el Cernac, pero nunca nos tomaron en cuenta. Nos drogaron y solo bebimos un pisco sour. Y entonces, capitán, la pregunta es para usted. Si yo tengo esto, hago la denuncia, pero ¿cómo la hago? ¿Dónde la hago? ¿Y quién me pesca para sentirme que al menos fue útil mi testimonio? Por supuesto, la verdad que es importante denunciar a sus carabineros en la unidad policial más cercana, con la finalidad de nosotros poder, luego de esto, tomar la información con un par de denuncias que se va a canalizar en el Ministerio Público, y dependiendo la cantidad de evidencia o qué va a determinar la fiscalía correspondiente, se pueden generar diferentes tipos de investigaciones u su acción para aclarar esta situación. Pero a veces se minimiza igual ese tipo de denuncias, pues llegan a la comisaría, lo hacen, y les dicen, pero no, usted debe estar curada, y lo minimizan. Sí, pues por eso yo preguntaba, capitán, si es que están preparados todos los funcionarios para eso. Nuestros carabineros, sus carabineros a lo largo de Chile, en todas las unidades territoriales, por cualquier comisión de delito u otro, porque están las denuncias, las constancias, van a acoger estos antecedentes con la finalidad de manifestarse en el Ministerio Público y ver qué otro curso de acción puede ser. Natalia, ¿tú también tenías otra pregunta? Sí, porque también hubo, hace un tiempo circuló otro tipo de droga que quiero preguntar aquí en el experto. Ah, aprovecha, aprovecha. Sí, para aprovechar que en los autos o en otro, también en las discotecas, que algo, no sé qué tipo de droga puede ser, que con el tacto, era que a través de la piel te tocaban y ya te drogaban. Entonces ahí yo estaba súper preocupada. No sé qué nos pueden contar de eso al respecto. A ver, partamos con Fernando y después le preguntamos al capitán. Fernando. Perfecto. Mira, desde el punto de vista farmacéutico, clínico, digamos, no hay tantas evidencias ya de qué es lo que podría ser. ¿Por qué? Cuando tú tocas, pensemos en que la piel es un gran órgano que protege a todo nuestro organismo del medio externo. El más grande, de hecho. El más grande. Verdad, nos protege el medio externo, el medio ambiente, todo. Para que una droga pueda atravesar por la piel o tienes una herida muy grande, ¿no es cierto?, una cortadura que permita que la droga que tocaste llegue al torrente circulatorio para que después llegue al cerebro y al resto del organismo. Pero atravesar la barrera de la piel es muy difícil. Ya tendría que esa droga estar incorporada, por ejemplo, en alguna crema, en alguna base que fuera más bien lipídica, más bien grasosa para que pudiera atravesar la barrera de la piel y llegar al torrente circulatorio. En algún minuto allá en el laboratorio de la Universidad Andrés Bello nos pidieron, ¿verdad?, gente del mismo barrio que es donde estamos nosotros, en el barrio República. Habían casos de estudiantes que tuvieron este problema y había sido una sustancia que estaba incorporada en una especie de aceite. Entonces les entregaban a la salida del metro unos flyers, como de los bares que hay ahí en el entorno, pero al tocarlo era sumamente aceitoso. Al analizar eso en el laboratorio, ahí detectamos que sí había algunas drogas, pero era tan baja concentración que ahí hay un efecto más bien psicológico en esos jóvenes, ¿verdad?, porque era muy poco probable que al tocar ese papel, aunque fuera en una base oleosa, pudiera tener un efecto a nivel sistémico. Es distinto que si yo el papel o alguna parte del auto, como decía Natalia, ¿verdad?, yo me acerco, tomo el olor e inhalo ese polvo, ahí sí podría ser un efecto por la vida inhalatoria, pero por la piel es muy difícil. Bien. Capitán, usted no tiene ningún antecedente con respecto a eso tampoco, ¿no? La verdad que solamente complementar, nosotros constantemente estamos recibiendo denuncias de personas vía WhatsApp, redes sociales u otros, con temor de que en el metro una persona me tocó, una persona me puso un parche. La verdad es que, como lo decía recientemente, es un efecto comúnmente psicológico y de diferente desinformación que se hace correr por las redes sociales porque no hemos tenido casos reales comprobados con investigaciones nuestras que permitan acreditar que tengamos drogas que por el contacto se incorpora el torrente sanguíneo y de manera tan rápida pueda generar los efectos que producen las drogas que estamos hablando anteriormente. Perfecto. Capitán, ¿le tiene que venir otro día y seguir conversando este tema? Pero por supuesto, ustedes me invitan y voy a estar ahí con ustedes. Ya, fantástico. Ya, pero venga al estudio SIPO para que no se quede más pegado en el sur. Así es. Ya, fantástico. Gracias, Capitán, que esté muy bien el Capitán Pablo Arriles. Que esté bien. Del OS7 de Carabineros. Chao, chao. Gracias, Fernando, por todos los consejos, por toda la explicación tan didáctica, tan pedagógica, como buen profe. Muchísimas gracias. Gracias a usted, Ángeles. 17 horas con 22 minutos. Es momento de... Es momento de hablar de las mujeres. Hay mujeres que son atómicas, súper poderosas y que trabajan en el día a día. ¿Para qué? Para impactar en su entorno, para cambiarle la vida a otras personas y lo hacen de manera desinteresada y gratuita. Si usted conoce una de esas mujeres que merezca ser reconocida, bueno, ahí está entonces el premio Mujer Impacta 2021. Puede inscribirla usted en www.mujerimpacta.cm. 17 con 22. Pausa comercial y seguimos con más. Aquí somos todos. Aquí somos todos. Es presentado por... ¡Gracias!